La Guardia Civil, en el transcurso de la operación Bacará, desarrollada en Almería, ha detenido a cuatro personas y ha imputado a otras cuatro por llevar a cabo asaltos o viviendas ubicadas en zonas rurales de Almería y Murcia, en las que empleaban violencia extrema sobre sus moradores. Los asaltos se llevaban a cabo en viviendas ubicadas en zonas despobladas cuyos moradores eran personas de avanzada edad. Los delincuentes, ataviados con pasamontañas, tras neutralizar mediante inhibidores de frecuencia los sistemas de alarma, accedían al interior de las viviendas atando y amordazando a los moradores hasta conseguir todo el dinero en efectivo, objetos de valor y vehículos de su propiedad. Los vehículos sustraídos eran trasladados a un garaje que la organización poseía en la localidad de Palomares, Almería. En este lugar se realizaba un reportaje fotográfico de estos, que posteriormente servía como catálogo para mostrarlo a compradores potenciales de países del este de Europa. En el transcurso de la operación se han practicado tres registros domiciliarios en los que se han intervenido tres vehículos sustraídos, inhibidores de frecuencia, ropa, guantes, linternas y herramientas para la comisión de robos, efectos de joyería y material electrónico. Hasta el momento, los investigadores han esclarecido más de una veintena de hechos delictivos.